hola bienvenido a pokemon glaz nulo bienvenido a este episodio número 32 y vamos a continuar donde lo dejamos el otro día también quiero agradecer a toda la gente que está dando apoyo a los vídeos suscribiéndose al canal y si eres nuevo puedes también suscribirte a este grandísimo canal también tengo algo que contarle gente que por fin ya tengo mi nintendo 3ds no tengo capturadora por supuesto no tengo capturadora la tenía por ahí unas cositas y si me ocurrió algo se me ocurrió algo que podría hacer ustedes en que los días domingo yo no subo vídeo y durante la semana en los comentarios va a estar mi clave de amigos para que si ustedes puedan agregar mí yo también ustedes me dejan en los comentarios o clave de amigos de nintendo de nintendo 3ds y así también me pueden seguir por twitter que es osandone osandone raúl también en la ley o burla también estará actualizada debe estar actualizada y así no me conté me sigan por twitter yo lo sigo también y hablamos y así podemos hacer un tipo de combate y si combate yo lo grabó y lo subo el día domingo como no sé como miniserie combate con los suscriptores también para que estén atentos también a eso sea el que quiere bueno el que quiere emplear o si no haré unos combates de ronda buscar por internet así peleas 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 y subir el día domingo pero ya tengo mi nintendo 3ds tengo he jugado muchísimo pokemon sol cuando desde que salió pokemon sol sol galeo me 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 gustó mucho mucho tengo que decir que casi uno de los legendarios que me gusta me gusta su diseño muchísimo y vamos a continuar que hoy 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 tenemos hoy también tengo que pedir disculpas por el file de hoy no le di el volumen al al vídeo se me fue se me fue el el volumen el sonido del juego se me fue el sonido del juego se me fue cosas que pasan y hoy ya pudimos es hacer el líder de gimnasio que tenemos a x afran a p a flash que flash está muerto flash está muerto ha sido y mal a mal es no que la piedra el trueno porque la piedra trueno gente y no puede dar con ella y así yo le enseñé es por a enseñarles por a te sigo y ap 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 enseñar llamada para el gimnasio y tenemos una leche y también fui a arriba cuando uno va a conseguir es por al me subí al quinto piso me dieron colmillo dragón y hice una serie de batallas que me dieron muchas cosas me dieron la geosfera light no está no esto está la lustra esfera geosfera llamó una esfera me dieron me dieron esas tres bueno ya enciende la y no de que se me va que se me va que se me olvide estoy como no sé me siento bien para grabar pero estoy grabando de noche estoy grabando de noche porque mañana tengo que hacer alguna cosa temprano a dar tiempo de grabar los siglos estoy grabando ahora no dejarlo sin vídeo también pedir disculpas por no subir el vídeo el día sábado no me sentía bien no no podía no podía no estaba mal y vamos a ir a por el líder de gimnasio que hoy día toca y me dijeron que ahí está la voz se me fue con el tipo de abajo y aquí me metí a ayer vamos a ver qué pokemon tiene bien stilix no me lo puedo creer que me agra con un estilo ahora con el estilo y vamos a ver con la lanza llamadera lo matamos un solo golpe nivel 55 tengo un poco en el 56 es el nivel 66 porque el gengar peleamos con un gengar nosotros y otro estilí en el 55 y el gingar estaba nivel 60 y no de mucho 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 problemas muchísimos problemas bien muerto fácil fácil muerto ese estilo es fácil vamos a ver con el tipo de acá se me fue lo que estaba costando creo que era creo que era lo que le iba a decir a de la isla nueva la isla nueva que está hacia abajo dijeron que ahí podría encontrar a mi youtube y a mi de tu nivel 70 yo no voy a ir por esa por ese youtube aún no 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 puedo no puedo ni porque no están al nivel para enfrentar al mío tú me gustaría tenerlo podría ser en toda la serie un legendario por por serie un solo legendario por sería bueno estaría bueno tener un legendario esto tiende que yo no dice bienvenido al gimnasio y ciudad olivo la líder de gimnasio jasmine usa el tipo acero pero resiste casi y ese casi son nosotros que no lo resistiría bien no nos va a resistir pero podemos bien en magnitón porque esa rapidez siempre se me va a querer usar rapidez ahí está la lanza y demás bien golpeados algo me dice que la la líder de gimnasio va a tener pokemon de tipo roca también podría estar afgan del comienzo para ver qué pokemon tiene porque puede tener también el pokemon roca o tierra agua que sea tierra acero y eso y eso bien nivel 64 x bien y eso me va a venir super mal al mí al equipo porque me puede hacer un terremoto de roca afilada bueno pero se me va me va a matar a p oa x inmediatamente no lo aguantan no aguanta equipe un terremoto lanza roca nada 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 no lo aguantan si vamos a poner a fran de comienzo no a fran pero tengo mucha confianza la verdad que tengo mucha confianza y si es que está difícil saco así hoy que si va a las por ahí vamos a ver esta ya se me vamos a hablar con las líderes del gimnasio no mientras me entreno el tipo acero prometo ser dura de roger bien ahí vamos con 3.000 la línea de gimnasio papá 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 pap acarap la integración la línea de gimnasio mi envió a trono viene sin bien sacar a frangan de convenios y se vienen ahí vamos con el sur utilizing están de mucho mejor todos los queremos se quedan en rojo lanza roca lanza SUро no me di应 que era mucho bien no es que mucho se producen un nivel porción de poder arto siempre usando todo ahí está al retrobar todo es que se sabríamos que sí que le voy a ocupar bien entonces vamos con el agro nuestro y otro sufrido muerto, somos más rápido somos más rápido porque no igual estamos en universidad X por qué subió Magnesona cuando nosotros sacamos a... a qué nivel estaba el Pokémon vamos a sacar a X con un lanzallama con el trozo negro a qué nivel está, a ver, nivel... nivel 58 bien, ahí está la lanzallama potente el lanzallama de X, matalo un solo golpe X, matalo, 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 matalo matalo, 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 matalo muertísimo bien Metadross, vamos a sacar a P voy a jugármela con P quiero, quiero ver a P a P le enseñamos la... le enseñamos llamada, ¿cierto? dime que si le enseñamos la llamada bien no la falles P bien, ahí está la llamada de P debería golpear muy fuerte la llamada de P somos más rápido que todo ello teníamos que matarlo bien es súper específico lo matamos en un solo golpe son muy buenos bien voy a sacar a X porque ese P no tiene lanzallama no sé si aprende, espérame un poquito que me atasen muchísimo en celular ahí está bien, la verdad que sí, nada bueno vamos ahí, lanzallama, lanzallama ufff, nivel 60 creo que no tuve que haber sacado a X creo que no tuve que haber sacado a X matalo, 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 por favor matalo, 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 matalo bien, excelente X bien, bien X bien, bien, nivel 60 ese Ectilix y exisor acero, bicho está muerto, está muerto, está muerto, está muerto es exisor, nivel 59 pensé que iban a estar a más niveles pensé que la verdad que iban a estar a más niveles está muerto, está muerto, está muerto, está muerto bien hemos vencido a la líder hemos tenido no sé jasmin 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 muy bien muy bien qué pasa no te he visto así nunca wind y wind no sé por favor necesito tu ayuda unos ladrones han invadido ciudad privada y he visto humos precedentes de las del ensinado haré todo lo esté en manos podrían conmigo el tipo acero es de irse al fuego quiero decir si no te es mucha molestia gracias por favor rápido nos vemos en la ruta 36 en la salida de ciudad malva perdóname bien tengo que ir a la ciudad no sabía este tono no sabía que ocurrió esto vamos a curar primero vamos a curar ruta 36 y he atrapado a pokemon ahí creo que no esta es la ruta 36 o no la 39 paparaba para barababa no sé dónde es la ruta 36 acá creo que para acá era la ruta 40 creo vamos a mirar el mapa menos mal que hay un mapita ruta 40 38 y no 38 37 36 bien adquirida sea malo entonces verdad que me dijo que teníamos que la ciudad malva se había olvidado gente disculpen por eso vamos a ciudad malva obviamente ciudad malva bien y lo que dirige es a la salida de ciudad malva para ahora para nosotros para que no es 6 6 36 y en ella también era entrado muy tipo los 736 fue yo me quedé para pero que llega mas este chico puede entrar a la ciudad de vale sí sí bien el mundo viene de la escena mejor a ver igual que pasa ahí es rario en el final o parte nacional pero que sea bueno Bien Nidoran Nidorina 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 ¿Cuántas Pokémon tengo? ¿Cuántas Pokémon tengo? Bien Se capturó la primera Gente Se capturó la primera La primera La primera Bien No me lo puedo creer Bien Excelente Excelente Tener la danza Con nosotros Y le vamos a poner Femenino No le vamos a poner Pa 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 Vamos a poner nena Nenita Nen Ahí está la n Ahí está la nena Bien nena A ver que otro Pokémon Quería ver acá Así que me salía Pokémon Creo que no me sale Pokémon acá Eso sería A ver Bien Excelente Acá Que otro Pokémon Nidorina Puedo haber sido un poquito mejor Pero no importa Bien Vamos a bajar rápidamente ¿Y dónde te van a enseñar? Acá estarán a enseñar Pa 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 Duta 35 Acá no lo hemos estado entonces ¿Cómo podemos atrapar Pokémon? A ver qué nivel están Cypher Bien Frank Ufff Sé creo que usé No sé creo que usé Desenrollar Bien Doble equipo Bien No me falla Bien Bien Excelente Me puse nervioso Pincy Un uso de demonización Están mucho Y muerto ¿Dónde queda el ensinar? No hay una ruta Acá por otra parte Pokémon también Esto es genial Esto es bueno Bien ahí Hay un mapa 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 Labras Labras Te vamos a poner En la spora Para que te duermas Vamos a tirar de Granantonia Nomás Granantonia golpea Un fuerte Granantonia Bien fuerte La Granantonia Gente golpea Demasiado fuerte La Granantonia Gente Bien Starbush Por ahí Rápido Me golpea Pero no Crítico Me dice A mí Son Universo 57 Universo 57 Tengo que poner cuidado Contra el otro Lido De este gimnasio ¿Qué si me mete un solo golpe? Bueno De dos golpes Un solo golpe Parece que fue Bien Universo 65 Vamos a ver Acá la ruta ¿Dónde está el vecinal? Ciudad Trigal Bien Hacia ahí Quiense abajo Acá podemos atrapar Pokémon Importante paso Para atrapar Pokémon Ah Tengo que ir por ahí Bien 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 Voy a ver lo que pasa Ciudad Trigal O no Vamos a atrapar El tirón Vale Quería Quería irme por allá Al fondo Pero no puede Me voy a tener que atrapar Allá Vamos a tener que meternos acá A ver Primero Pokémon derrota Que salgo Bueno Por favor Flash Flash Ya te tuve en Pichol Te tuve en Pichol Ya tuvimos a Pichol No No Otro Pokémon Otro Pokémon La última oportunidad Si salió su Pichol Lo atrapó Que es algo bueno Dame Gállame 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 Aguántas Si lo aguantas Te atrapó Si no lo aguantas No te atrapó No Si Todavía preferí al Pichol Cierto Bien hay algo ahí Parece Que me bloquea Que a mí no No sé lo que será A ver No importa Bien vamos a ir Rápidamente hacia abajo Y Buoh Ciudad Trigal Que está genial Ciudad Trigal No me puedo curar Si no parece ser Tan duro Cuento se queda Encerrado En el gimnasio Bien 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 Oh ¿Cómo está diseñado? Está genial Está muy bueno Está muy bonito Diseñada la ciudad Trigal Pero no sé Donde tengo el Pichol Entonces Matt A ver Vi a necesitarse otro Pokémon Vamos a curar Ahí hay un tipo Hay un tipo ahí Vamos a averiguar El tipo Que ¿Quién era? A ver No me deja pasar No me deja pasar acá Subimos Bien este Dime que tiene Piedra de trono Piedra de trono Dime que tiene Piedra de trono No No tiene la piedra de trono Ah Mal, mal, mal Pensé que podría Tenir la piedra de trono A ver Pero sí Otro vendedor Bien, bien Dime que tiene la piedra de trono Dime que tiene la piedra de trono Eso no me sirve Subimos Este Este es bueno Este es bueno Este es bueno Este es que la llevan Proteínas Eso no podría servir Tendría que ganarla Dime que tú la tienes Piedra de trono Bien Excelente Compramos la piedra de trono Bien Piedra de trono Bien Acá puedo Piedra de noche Bien Acá puedo conseguir Todos los Pokémon Que pueda Bien Excelente Excelente Eso me gustó Eso me gustó Bien Vamos a A ver Que meta tenía Bien Baja la presión Pantaje que aumenta la defensa Crea un muro No Necesita No Voy a parar Este es un ataque Este Gran bestista Que puede congelar Un 10% Hay un ataque Pero no puede moverse Después Bien Sí Pero no 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 Vamos a ir No Vamos a darle La piedra A la Piedra de trono Piedra de trono Piedra de trono Piedra de trono La reencarnación De De William Del Que lo tuvimos Y murió El tiro Bien Ahí está Excelente Bien Y bajamos Y no sé Dónde tengo que ir La verdad El encinar ¿Dónde era el encinar? Bien Esta nueva ruta También Ruta 30 Cubi Bien Eso es de los huevitos Aquí lo que me dice Eh ¿Qué haces aquí? Bien Vamos a ver Vamos a abrir Aquí el nivel Tiranitar Tiranitar Nivel 58 Me quitó Me quitó Me quitó Me quitó Este Tiranitar Me quitó mucho Me quitó mucho Que me quitó mucho Este Tiranitar Acá puedo trapar Pokémon No dije Tengo que hacer Toda la pelea Acá Vamos a pasar A ver si Llegamos Estar Yu Es Raygon Eso no lo voy a Que me hayas Echando Raygon Uh Rabura Ha sido William Excelente Acá William No No me pones Cuidado Sío Recuperación Bien Raygon Espora Raygon Eso Bien Eso La Espora Excelente Vamos a sacar Vamos a cambiar A Fran Que usa Carantoña Carantoña No se despierta Y golpe Sur Muerto 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 Bien Bien Sí 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 Tiranitar Muerto Vamos a ver Lo matamos Un solo golpe Crítico Ahí está Crítico Hace rato Que no hacía Un crítico Fran Otro Termin Lo falla Bien Muerto Para Porque no me sale Porque no me sale Ningún Buen Pokémon Al comienzo Me salió Un Dino Me salió Fran Me salió Un buen Pokémon Y ahora No me sale Nada No sé Por qué No me está saliendo Ningún Pokémon Bueno Me tienen Mal a parecer Ruta 34 Acá Otra ruta Oh Bien Bien Eso me asustó Me asustó El cambio De Como De Sinal Bien Un Lucario Caer Antuña Pero si Extrema Cuanto Me quita La Extrema Este Lucario Me quita Mucho Bien Pero no Lo matamos Vamos a sacar Aiki Toquetic Toquetic Uff Ahora sí Hubiéramos Contrado La piedra Hubiéramos Podido Golpear Evolucionado Nuestro Ey Ha fallado Todo Ha fallado Todo Por Muerto Muerto Ey Ey Me golpeó Mucho Fran No sé Por No Vamos A poner Aiki 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 Tu Vuelves El jefe Batalla Doble No lo puedo Creer Oh Mira Va a sacar Acio O mejor Que haya Curado A Fran Yo Voy a Voy a Asegurar Me Uff Me asusté Peligo Con ellos Ya ¿Cierto? Si Bien Bien Ya Peligo Con Yo Me pasé Que me Pasado Que me Pasó Me Pasó No te pases Cuanto Roblinio Bien Ahí Curamos Rápidamente Y Bum Bajamos Y Seguimos Se Se Bajo Bien 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 Vamos 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 Con Todo Bien Aquí Tratado Dino Clásima Yo creo que lo puedo destrozar Los Vengues No Revoliente Me O sea Me hace Terturar Y Me Me Baja La Me Baja La Mita La Hydreigon Fran Y Es El de Cara Antonia Hydreigon Muere No Lo puedo creer Que es tanta mala suerte Este pillo Vale Vale Esta es nueva ruta Pero no quiero No quiero atrapar Pokémon Ahora Necesito ir a curar Quiero pasar rápido Al encinar Quiero dejarlo allá Granbull 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 Buen Pokémon Buen Pokémon Puede tener El tipo de AD Me puede servir mucho Ese Granbull Bien Bien Curamos Por favor Por favor Por favor Quiero curar rápidamente Y así Ir Al Ensinadar Vamos ahora Si Por favor Que todo salga bien Bien Es batalla doble Esto es batalla doble No No Fran Necesito Afra Nadie No me confío No me confío Bien Dame que somos Batalla doble Bien Ahí estamos Y no solo Pokémon El Stavir Y Magmortal Menos mal Menos mal Mal Porque si me hacen terremoto Me Me Estrozan Voy Con el Se llama Para Hace Y con la Espora Para el Magmortal Nos podríamos desenrollar Al Stavire Porque no era Qué mago Más Encima Bien Shiroidog Lanzallamas No me diría que quitar mucho No me diría que quitar mucho Quitase Magmortal Quito mucho Vamos por el lanzallamas Ahí está La lanzallamas Le quitamos más Llamas Ahí Más 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 No sé Si que mofran No sé Por qué Sabe ahora Que mofran De encinar Esta nueva ruta Aquí vamos La pelea Primer Pokémon De ruta De encinar Acá vamos a atrapar Un Pokémon Butterfree Un Butterfree Vamos a trabar A este Butterfree Lo vamos a dejar Hasta acá La gente Vamos por el trabajo Captúrate por favor No me lo puedo creer Que se haya ido Ese Butterfree Se fue Bien Lo vamos a dejar De acá A la gente No me voy Se cagó El Butterfree Bien Me da miedo Me da Da como miedo Esa escena Da miedo Esa escena Da miedo Bien Pero no importa No importa Así que Bien gente Lo dejaremos Hasta aquí No olvides Suscribirte Dan un gran like Y luego Te veremos Con más Pokémon Glaze Y es decir ¿Por qué Siempre Quiero decir Pokémon Fibre de Red No sé por qué No sé Todos sabemos Que es Pokémon Glaze Nos vemos